¡Hola cotidianos! ¿Cómo están? Estas lonas negras. Ahorita, más adelante en el video, les vamos a mostrar unas cuantas tomas de lo que hicimos ahí. Pero mientras vamos a continuar aquí en el camino, en el automóvil, como venimos recorriendo, todos jalpan por sus calles. Y bueno, aquí del lado derecho encontramos el hotel donde nos hospedamos aquí, justo en el centro. Estuvo muy bonito, ¿no? ¿Qué te pareció? Ya nos hemos quedado varias veces ahí, de hecho, en ese hotel, por coincidencias. Así es, a mí me gustó mucho el hotel y les quiero contar que una vez olvidé ahí unos zapatos en ese mismo hotel. Y lo gracioso de este viaje es que nos dieron la misma habitación de esa vez. ¿Qué fue? La 166, creo, ¿no? Pues no recuerdo el número, pero pues así nos pasó, siempre nos pasan ese tipo de cosas como chistosas. Y también fuimos a visitar la iglesia. Después de recorrer un poco más el jardín, el centrito de Jalpan, entramos a la iglesia. Hay muy poca gente, pero toda la gente con su cubrebocas. Les puedo contar que esta iglesia es de estilo barroco. Y tiene unos colores muy singulares, amarillos y rojos. Y en la época de la evangelización, esta iglesia se ocupó para... Justo para evangelizar. Entonces aquí se las dejo con toda su belleza y su esplendor para que la disfruten. Así es, amigos, estuvo muy bonito este viaje y pues esta iglesia también me gustó bastante. Es el estilo churrigaresco, me parece, ¿no? En México así se le llama. Ajá. Y bueno, amigos, si les está gustando este video y si les está gustando el contenido que hacemos, no se olviden de suscribirse. Muchísimas gracias a los que ya lo hicieron. La verdad es que acabamos de llegar hace poquito a los mil suscriptores. Ahorita ya van un poco más de mil. Y bueno, no sé si sean pocos o si sean muchos, pero para mí son mil razones para seguir haciendo estos videos. De verdad, muchísimas gracias. Así que no te olvides de compartirlo. Déjanos en los comentarios si eres de Jalpan o a dónde te gustaría que fuéramos a visitar porque nos agradará mucho leerte y contestarte. Hablando ahorita de Jalpan y de las cuestiones que tienen que ver con este municipio, una de las cosas que sé o de las que me he enterado muchas veces que he venido para acá es que mucha gente de la región, digo, en todo México pasa, pero aquí en la región muchas personas, sobre todo hombres, se van hacia el otro lado, hacia Estados Unidos, a trabajar debido a que aquí las condiciones pues no son económicas, me refiero, no son tan altas, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos vamos acercando ya un poco más a lo que es el Tianguis, pero si tú estás en Estados Unidos y te está gustando este video o tú eres de aquí pero estás allá, déjanoslo en los comentarios también, nos va a gustar, o más bien nos va a dar mucho gusto leerte y pues contestarte, platicar un rato contigo ahí. Muchísimas gracias, vamos a continuar aquí, este es el mercadito como les decía, pero enseguida vamos a ver unas cuantas imágenes más. Ahorita vamos a continuar aquí por las calles ya de Jalpan, ahorita estamos saliendo ya de lo que es el centro y vamos a cruzar hacia el otro lado de la calle principal. La verdad es que de aquí en adelante ya no conozco absolutamente nada, así que esto es como una exploración urbana que estamos haciendo, ¿no? Aquí en Jalpan. Todo lo que encontramos en Jalpan estuvo muy bonito, lo que sí había muchos lugares cerrados, pero los que estaban abiertos, todos con precaución, con las medidas sanitarias que se han implementado en esta nueva normalidad, que sí hay lugares para visitar, pero acuérdense siempre con todas las precauciones y las indicaciones al lugar donde van. Encontramos al final de esta calle, nos llevó hasta un como puente y abajo había agua, pero el río estaba un poco seco y olía un poco mal. Pero seguimos el camino, porque ya saben que aquí en Cotidianos es pura aventura, así que quédate para que sigamos explorando. Sí, amigos, quédense, ya saben que vamos a explorar varios lugares. Bueno, ya visitamos algunos de los lugares que nos han dejado en los comentarios, no pueden decir que no, pero pues también nos gusta mucho que nos recomienden también para conocer lugares. Ahorita, pues como dijo mi compañera, estamos en contingencia, pero pues a los lugares que podamos ir, con mucho gusto vamos a estar ahí visitando. No se olviden de suscribirse, amigos, de darle like, de compartirlo con sus amigos, porque nos ayuda muchísimo. vamos a seguir nosotros trabajando para hacerles mejor contenido, ¿no? Así que gracias por su suscripción y los que todavía no lo han hecho, píquenle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y puedan explorar con nosotros los lugares donde vamos. Así es, amigos. Y bueno, pues, como les digo, si tú estás allá del otro lado, en el norte, déjanos en el video desde qué estado nos estás viendo, nos agradará leerte, como te digo. Y bueno, pues, como les decimos, aquí, con respecto a lo de respetar las reglas y la contingencia, pues venimos ahorita del recorrido, o la ruta del vino, que le dicen también. Antes de venir aquí a Jalpan, hicimos esa ruta, ya después se las vamos a estar mostrando aquí en el video. Y sí, la verdad es que todo está bastante controlado, no hay mucha gente en los lugares, la verdad, pero sí está abierto, en la ruta de los vinos también está abierto, por ejemplo. Aunque aquí en Jalpan sí había muchos lugares que estaban cerrados, o bueno, también fuimos a preguntar con algunas operadoras de tours, y me parece que ahorita te recomiendan que solamente vayas si tienes un tour con una persona que se conozca ahí o algo así, ¿no? No te recomiendan ir solo ahorita al lugar, aunque puedes hacerlo, digo, al final de cuentas, pues, solamente cuidándote y respetando la sana distancia, tu cubrebocas, todo eso. Pero, por ejemplo, aquí en Jalpan está la cascada de Chubejé, no sé si alguno de los que está escuchándonos por allá la ha visitado. Nosotros no, he pasado muchas veces aquí en Jalpan, como les digo, pero nunca he llegado hasta allá, y hoy que quería ir estaba cerrado. También queríamos ir aquí a Río Verde, a la Laguna de la Media Luna, que ya hemos visitado también, ¿verdad? Así es. Pero, bueno, llegamos de la ruta del vino aquí a Jalpan, nos quedamos en el hotel y llamé al siguiente día a la Laguna de la Media Luna y resulta que estaba cerrado, así que, pues, ya no subimos. Creo que de aquí de Jalpan son como dos horas, dos horas y media, o tres máximo, y ya llegas a la laguna, que está súper padre. Ese día que fuimos, la verdad, es uno de mis lugares favoritos y quiero volver para grabarlo y enseñárselos aquí en el canal. Aquí, miren, pues, ya estábamos realmente muy adentro en las calles de Jalpan. Este, la verdad, sí, aquí ya era exploración completa, no sabía exactamente de dónde íbamos a salir, pero me imaginé que era un circuito y empezamos a darle. Aquí ya es un poco más hacia el cerro, como pueden ver, por esta terracería. Pero bastante bien es, no tuvimos ningún problema, disfrutamos bastante este paseo. Me gustó mucho esta zona, no sé cómo se llame, si tú sabes, ya sabes, déjanos en los comentarios, porque me va a agradar mucho leerte. Y aquí seguimos en el camino para ver a dónde nos lleva y qué sorpresa nos va a brindar este bello Jalpan. Aunque aquí ya es terracería, como dice mi compañero, sí que disfrutamos también, el paisaje es diferente todo el camino. Y Jalpan es un lugar muy bonito. Y seguimos avanzando por este camino de terracería, ya casi estamos al final, como dice mi compañera. Estamos casi al final para salir a la carretera. Yo creo que, bueno, ahí en el centro de Jalpan, hay algunas operadoras de tours, como les digo, y como la moto que acaba de pasar, me imagino que llevan a varias personas a recorridos por estas comunidades y todavía más adentro, ¿no? Yo, la verdad, no conozco mucho. De lo que conozco aquí de Jalpan, de las veces que he venido, es la calidad cultural que tienen. No sé si sepan, para los que no son de Jalpan, les cuento que aquí la música principal, lo que más escuchan es el huapango, ¿no? Pero, pues, no es cualquier huapango, porque existen dos tipos o dos clases generales. Uno es el huapango huasteco, que es como el que reque, digamos. Y también existe otro tipo de huapango, que es el de la sierra, que es el huapango arribeño. Es, este, una música muy parecida realmente, pero sí tiene sus variantes. Entonces, bueno, pues, ahí se las recomiendo. Búsquenla así como huapango arribeño o huapango huasteco, tal vez, si les gusta. Aquí en esta parte ya estábamos en el tianguis, pero estaba muy pequeñito, ¿no? Pues, estaba pequeño, pero sí podías encontrar de todo. Hay frutas, verduras, ropa, todo lo que hay en un mercado mexicano. Así es, amigos, y seguimos recorriendo aquí las calles de Halpan. Aquí ya estamos en lo que es el barrio, de verdad, ¿no? Aquí si estás viendo tu casa, igual, pues, déjanos en los comentarios si grabamos tu casa o tu calle. Va a ser muy divertido leerte, como te digo. Pero sí, amigos, esperemos que realmente les estén gustando estos videos que estamos haciendo. Los hacemos con mucho cariño. Este, sabemos, o en muchos videos pasados nos han demostrado que les están gustando los videos. Entonces, pues, esperamos seguir pudiéndoles hacer más videos. Nosotros nos vamos a esforzar para hacerles cada vez mejor contenido. Si te están gustando, ya sabes, suscríbete, dale like, compártelo con tus amigos, déjanos ahí en los comentarios, cualquier cosa que quieras, porque nos va a encantar leerte. Y la verdad es que muchas gracias por estar aquí con nosotros, por divertirse con nosotros, por estas aventuras que hemos pasado, aunque el 2020 fue un año difícil, lo sabemos, pero recuerden que, pues, que todo pasa, al final todo pasa, aunque sea muy malo, todo pasa. Y, pues, aprovechando, mandamos un saludo a toda esa gente que está en Estados Unidos y que trabaja para este México que tanto queremos. Así que un saludo con mucho amor. Unos héroes, unos verdaderos héroes también, como se dice, ¿no? Y como se les conoce aquí en México, porque, pues, sí, mucho del dinero que entra o que del dinero que entra de fuera del país de México, pues, son las remesas, ¿no? Las que mandan los hermanos que están trabajando en Estados Unidos a sus familias, ¿no? Que se han tenido que ir por, no por gusto en la mayoría de las, de los casos, ¿no? Sino por necesidad de hacerlo. Y, pues, Halpan es un lugar hermoso, bello, la verdad. A mí me encanta. Como les digo, he venido muchas veces, he venido a presentar y he presenciado varios, ¿cómo se llaman? Festivales, cosas de tipo cultural aquí en el centro. He escuchado huapangos muchísimo tiempo. Les puedo contar que mi mamá es de Gilitla, San Luis Potosí, aquí muy cerca de Halpan, que ya es la perla de la huasteca. No, allá en Gilitla se escucha mucho huapango huasteco. Y yo conocí el huapango arribeño pues ya después de mucho tiempo. Igual si tienen canciones ahí, recomendaciones, cualquier cosa, ya saben, nos la pueden dejar ahí en los comentarios porque va a ser muy agradable, agradable leerlos. Este, como les digo, pues veníamos de aquí de la ruta del vino. Antes de la ruta del vino veníamos del Geyser. Agarramos como tres lugares en este viaje para poderles enseñar varias cosas. ya que teníamos un poquito de tiempo y bueno, el video pasado que tenemos del Geyser, si no lo han visto vayan a verlo, por aquí se los dejo en las tarjetas. Fue el primero que hicimos en este viaje. Enseguida hicimos lo de la ruta del vino que les vamos a poner más adelante y este recorrido por Halpan, bueno, pues lo hicimos después. Como les digo, queríamos llegar hasta la media luna pero pues no se pudo, ¿no? Lástima, la verdad sí me dio corajillo, ¿eh? Ya me estaba enojando yo ahí en el hotel porque, bueno, no enojando, más bien ya me estaba, porque pues sí quería, quería ir, quiero regresar y voy a regresar ahí pronto. Espero que me acompañe aquí en mi compañera. Ya se quedó un poco muda, pero a ver si quiere hablar un poco. Es que me, verla, me trae muy buenos recuerdos todo, entonces todo lo que acabas de platicar, todo lo que, lo que les acabamos de platicar, pues hemos pasado aventuras aquí en Halpan también, cosas muy bonitas y por eso me quedé un poco callada porque estaba recordando todas esas cosas porque pues yo creo que nos pasa, sobre todo cuando no estamos en un lugar que es querido y vuelves a los lugares, pues es, pues es muy, muy nostálgico, muy bonito y pues gracias Halpan y gracias a ustedes. Un lugar que no es querido, dijiste? Un lugar que es querido. Ah, un lugar que es querido, ah, ok, te entendí, un lugar que no es querido y no, pues a mí Halpan la verdad que me gusta, bueno, toda esta zona me gusta mucho, de por sí, mi mamá es de Gilitla, pues pasé desde niño, pasé muchas veces por Halpan, pero había pasado tantas veces que nunca nos detuvimos ahí, mi papá que siempre venía manejando, mis tíos, ¿no? Ya fue hasta que estuve grande, que como les digo, vine a hacer algunas presentaciones artísticas por aquí a Halpan, a tocar con algunos grupos y pues ahí me fui empapando de la música que les platico, ¿no? Que es el Huapango, es la música aquí regional, este, súper hermosa, ¿no? Y bueno, aquí ya me había perdido un poco en este camino, regresando al trayecto, al recorrido que estamos haciendo. Como que rodeamos el centro de Halpan, más o menos me imagino eso, ¿no? Ajá, más o menos. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video, si es así no te olvides de darle like, de compartirlo, de dejar en los comentarios cualquier cosa que te vamos a contestar y también de suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos, porque ya lo sabes. Todos somos Cotidianos México en Halpan.